Tome lápiz y papel, porque aquí están las 12 semifinalistas de esta noche desfilando para ustedes en Traje de Baño. Para votar por Vanessa de Roido, usted puede llamar al 1-866-918-8801. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8801. Si quiere votar por Nathalie Jiménez de la República Dominicana, puede llamar al 1-866-918-8802. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8802. Pero si a quien le gusta es Carol Scott Tracy de Venezuela, puede llamar al 1-866-918-8803. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8803. Si quiere apoyar a FLERIDA PESO de México, puede llamar al 1-866-918-8804. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8804. Si le gusta muchísimo Chanti Vargas de Puerto Rico, puede llamar al 1-866-918-8805. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8805. Si quiere apoyar a Patricia Cardona de Colombia, puede llamar al 1-866-918-8806. Y los clientes de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8806. Si le gusta el CINETA PONTE de Puerto Rico, puede llamar al 1-866-918-8807. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8807. Si su favorita es Elizabeth Robaina de Cuba, puede llamar al 1-866-918-8808. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8808. Si le encantó Naomi Marroquín de Guatemala, puede llamar al 1-866-918-8809. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8809. Si por el contrario quiere votar por Ivana Rodríguez, mexicana, puede llamar al 1-866-918-8810. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8810. Si quedó enamorado de Carla Márquez de México, puede llamar al 1-866-918-8811. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTO al 8811. Si quiere apoyar a Satere Katibin, que es México iraní, puede llamar al 1-866-918-8812. O los clientes de AT&T pueden enviar la palabra VOTO por mensaje de texto al 8812. Recuerden que al terminar el programa tendrán una hora para votar por teléfono y 24 horas para hacerlo por mensaje de texto donde aplican los cargos regulares. Apoya a su favorita. Marque con cuidado y si da ocupado, siga intentando. Señores, aquí las tienen.